Música Buenas tardes para todos, muchas gracias por venir, por acompañarnos. En nombre de Nuevo Centro estamos muy orgullosos, felices de estar lanzando la décima edición de Comunidad Nuevo Centro con muchas actividades para disfrutar para todos. Me invito a todas las personas que aquí se encuentran a acercarse a los diversos talleres e instancias de comida, arte y expresiones mexicanas que estarán presentes en este centro comercial para conocer un poco de lo mucho que nuestro país tiene que hacer. Música Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, adivina que es lo que yo quiero Izquierda, derecha, pa' adentro, tequila pa' mi perdición ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva! Música